164 estrellas de mar, erizos y otras especies marinas provenientes de los océanos Pacífico y Atlántico fueron encontradas recientemente en el Templo Mayor, como parte de una ofrenda asociada con Huitzilopochtli, dios de la guerra para los mexicas. Estas piezas datan del año 1500 y aunque la ofrenda se descubrió en 2019, apenas pudo ser abierta para ser explorada debido a la pandemia. En el lugar se encontró también el esqueleto de un jaguar adulto, ataviado como un guerrero y rodeado de elementos marinos como frondas de corales, peces globo, conchas y caracoles. Lo que representaban los mexicas en la época era precisamente la diversidad a la que tenían acceso a ellos, pero al mismo momento que hacen esto, las realidades que se estaban hablando del poderío que tienen. Las primeras ofrendas eran sencillas, pero conforme avanzó el poderío y extensión del Imperio Mexica, se hicieron más diversas, incorporando incluso tiburones. El hecho de encontrar estrellas de mar muy compactas también podría ser erizos de mar completos, eso es lo que nos lleva a pensar que algunos de ellos se habían transportado vivos. Se considera que los buzos mexicas, sin otra ayuda más que sus pulmones, se zambullían a profundidades de entre 6 y 9 metros para recolectar estos equinodermos. También es probable que fueran entregados como tributo por los estados del Pacífico. Desde el 2005, el Instituto de Ciencias del Mar y la Hipnología de la UNAM colabora con el INAH en el estudio de ofrendas, ya que éstas funcionan como cápsulas del tiempo que muestran la riqueza y pureza de los mares mexicanos y pueden contener especies ya extintas.